La Mujer Argentina Unas de naturaleza científica y otras también Por ejemplo, ¿pueden los hombres y las mujeres ser amigos? Viene varios figurines atrasados Tenemos también consejos para reconquistar a su pareja Quiere decir que ya dan por sentado que uno la perdió a la pareja Eso me gusta, ¿eh? Sí, o están previniendo la posibilidad de que no ocurra La reconquista Sí, estoy entusiasmado y maneje las emociones Que casi es lo mismo También está el choclo, levanta las defensas Ah, miren Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Vamos a ver cómo se puede reconquistar a una pareja Para volver a enamorar al ser amado Pero ya que uno se toma el trabajo de volver a enamorar Porque no enamora a otras personas Y pero uno quedó Claro Y pero ya le sale de taquito ese, ya No, pero tiene gracia volver a enamorar Es como, qué sé yo Comerse el mismo huevo frito que usted dejó la noche anterior Pero el tema es que usted no lo dejó, lo dejaron ¿Cómo es eso? ¿Cuál es? ¿Cuál sería? No, no, no Usted Ah, es que me está interesado Usted se quiere reconquistar Claro, reconquistar Usted tenía una novia que lo dejó Claro Ahí está No, no venga aquí a dar Ay, que se la paga No, no Tenía una mina y lo dejó Y la quiere reconquistar No No se puede No Pero espérate ¿Cómo que no se puede? Vamos a... El choclo levanta la defensa No, espérate un poco Es muy importante Que si estamos hablando de la reconquista Es porque usted en algún momento la conquistó a ella ¿Verdad? Claro O sea, la perdió pero en algún momento la conquistó Por ahí de lástima O la tipa la conquistó porque ella no lo conocía Usted Una vez que lo conoció Se le llena a ella Ay, tómatela Ay Pero uno no se resigna Bueno, vamos a ver cómo es esto Porque acá dice Eh... Ah, no Pero parece que es la mina La que lo quiere reconquistar al tipo Bueno, no importa No importa Eh... Y que el tipo la sigue viendo Ah, todo completamente distinto No importa ¿Pero le cortó la cabeza o no le cortó la cabeza? Ah, entonces que te dejen así Que te dejen y vivís en la misma casa Eso no es que te dejan No, eso es un patrimonio Bueno, ¿qué hacer? Sí Escríbanle unas líneas románticas Sí, pero tiene que aprender a escribir No, pero igual Póngalas en su maletín Su bolsillo Su bolso Ah, puede ser una mujer también O en el lugar menos esperado ¡Señor! ¿Cómo quiere que lo lea? ¿Y buscáis en el lugar menos esperado? Que te puse algo A ver, ¿qué es esto? Para usted, doctor Bueno Simplemente las palabras Te amo Claro, para muchos no da tampoco O pienso en vos Sí Escritas en un trozo de papel Y colocadas en un lugar creativo Derretirán el corazón de cualquiera Miren Buenas tardes A usted le gustaría que le pongan un papel en cualquier lado Ponele No, ¿sabe? Que diga el te amo Hay un detalle que usted está omitiendo Aquí Que es que si usted pone el te amo en un lugar, digamos, sorpresivo Para la persona que quiere reconquistar La persona, ¿cómo sabe que es usted y no? Claro Ah, bueno ¿Tiene otro? Sí Bueno, porque si usted está en peligro justamente es porque hay otro por ahí Sí, o no va a pensar en el papel Si tiene el papel, dice Que le a 20 y dice te amo ¿Quién me lo habrá puesto ahí? Por ahí Hay que ponerlo en un lugar donde solo usted ande Y sí, fírmelo Y en ese caso usted ya reconquistó Fírmelo y listo Fírmelo Firmado Ponle el gordo Porque si no, cabe la duda Es como el tipo que manda flores anónimas Cabe todo Ah, lo que dice es lo que es el único ser del mundo Sí O, 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 esos mensajes, yo Claro, cuando mandan flores anónimas en una oficina Siempre la mina empieza así ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Alguno dice que sí y no fue Y termina llevándose el premio Hace casado 20 así, sí Claro que sí, diciendo que le mandó flores que no fueron Y el pobre tipo esperando que le agradezca una flore que mandó Y que nunca se entregó a la mina que da él Y por eso hay que firmar todo Sí, señor, firmar con aclaración Uno se preocupa por firmar Porque por ahí firma uno con un garabato y no, firma, no es cierto Aclaración y apodo No, no es raro Sí, señor Uno manda, señor, ramo de flores anónimas Carlos Sanacino Y abajo Sí, el teléfono El tolo Claro Claro Porque si no lo manda flores anónimas, señor Y corona con nombre, ¿para qué? Si el muerto no se entera Entonces mande flores anónimas Pero, eh Está bien De ninguna manera De ninguna manera Está firmado Pero, ¿sirve esto? Una persona que ya no te quiere Que le da salvo No es suficiente Sino tiene que dar un paso siguiente Porque... No, no, no Pero, eh A mí esto me parece totalmente inófilo ¿Usted lo probó? Yo me quiero detener aquí ¿Usted lo probó? Las palabras de una persona que no te gusta Son totalmente... Pero espera, es que usted no sabe Si no le gusta Porque quizás ella se fue Y su mera tiene que reconquistar Porque la mera Algo malo está pasando Bueno, algo malo No es porque está loca de amor por usted No, loca de amor no Pero si tuviera loca de amor por usted Usted se queda tranquilamente Haciéndose el lindo Y viene la mera y dice Ay, ¿qué haces? Mirá que te voy a poner En un lugar poco esperado Sería ella la que... Escribiera frases Sí, pero también en ese caso Escribiría frases Ella está esperando quizás también algunas variaciones Usted siempre, digamos, va por el mismo lado ¿Qué está diciendo? Bueno, no, no Disculpenme la expresión Bueno, otra Prepare un baño de burbujas para dos Mozo Y no deje que nada se... Y no deje que nada se interponga Lo único que falta Que se interponga algo en la bañera Repone un baño de burbujas Y se interpone que en el plomero Y se va a interponer Bueno, lo primero que se interpone... Ponete el teléfono Apague los celulares No, igual Lo primero que se interpone son las burbujas Porque no hay nada menos erótico No Disculpenme que un baño de burbujas... Un baño de jabón rinzo, sí El baño de burbujas... Que nunca sea... El lindo... El lindo, a ver, un momento ¿Es lindo o no es lindo el baño de burbujas? Sí, tiene que tener una bañera grande No, señor Ah, sí, señor O una novia muy chica Porque... Yo tenía una novia robusta Y una bañadera bastante mezquina Hicimos efecto sopapa Y no podíamos salir A ver, la burbuja ni se notaba, pues No, pero de burbujas ¿Cómo de burbujas? ¿Qué le ha hecho al caserse? De tangente No Le ha hecho mismo ¿Usted llena la bañadera? El baño Se llama baño de espuma Usted lo pide así Píralo así ¿A dónde? ¿En la farmacia? En la farmacia Buenas tardes Buenas tardes ¿Tiene baño de espuma? ¿Un baño de espuma erótico? Sí, un baño de espuma erótico Y... Y un paquete de pastillas ¿De qué gusto? No importa ¿La espuma de qué gusto? No, las pastillas, señor ¿Los baños de espuma? No, viene con aroma Viene con francha Sí, sí, sí Buenas tardes ¿Qué aroma tiene para los baños de burbujas? Tenemos eucalipto Eucalipto Pica, pica No, eucalipto pica ¿Otra cosa? Eh, lavanda Eh, no ¿Bando de quién? Y después tenemos aire de montaña, por ejemplo ¿Qué olor tiene el aire de montaña? ¿Aquí tiene el aire de montaña? ¿Qué sé yo a qué tiene olor el aire de montaña? ¿Cómo es todo el salante ambiente? Me vende brisas polares el otro día No tiene olor a nada Brisas polares Tiene olor a oso O anchoa y a poca Ahora, discúlpeme, ¿no? Eh, en general El... La inmersión acuática Sí Eh... Qué bien que lo dice el doctor Sí Sí, la verdad Nosotros decimos la enjuagada Y él dice Inmersión acuática La inmersión acuática Sí La inmersión acuática como hábitat que propicia el amor Sí Es de resultado dudoso Tiene buena prensa Y sin embargo Y... El agua solo transmite electricidad Pero no erotismo, señor No Yo estoy con usted Yo estoy con usted Que hay que andar metiéndose dentro de un tacho Y todo eso Ah, déjeme Pero además lo dice la hidráulica, señor ¿Qué dice? Claro, todo cuerpo, etcétera Sí Es absolutamente imposible ¿Qué? Lean textos de hidráulica Claro Al final Arquímedes ya lo aseguraba ¿Pero en qué texto hidráulica se habla de erotismo, señor? Todo cuerpo sumergido en el agua Recibe un empuje De abajo hacia arriba Igual al peso específico de mí Mejor, menos laburo Tengo razón Llegar a determinada instancia Sí Y hay que abandonar la bañera Y si usted está Ah, no, no Ahí está la cosa No estoy perdiendo Se abandona Hay cosas que nunca parecen Y sí, señor Pornográficos ¿Qué cosa? ¿Cómo es el asunto? Y en toda la descripción Juegos previos Bueno, yo con mi novia Un buen baño erótico Juegos previos Waterpolo ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué asunto? El baño es erótico Y usted continúa Empieza a amar a su novia Directamente adentro de la bañera O en un momento le dice Bueno, ya está el baño erótico Sí Vamos para la pieza Entonces viene Usted se seca Se echa talco Va para la pieza Con el pelo mojado Le agarra frío Tiene que empezar prácticamente A darle su teléfono Otra vez Empieza todo de nuevo Sí No, para mí Comienza todo en la bañera Todo comienza en la bañera Sí ¿No continúa en la bañera? Un rato Ah Cuando hay que salir de la bañera Ya es un trámite Ahí se rompen muchas parejas Sí En el momento de salir de la bañera Cuando la espuma se disipa Sí, cuando después, qué sé yo Salí Salí encima Sacando el pecho Ahora tengo que venir con el trapo de pecho Hasta por ahí se da un tropezón Se arriesgaba en el camino Con esas patas Por la albombra Sé que se es Tiene que secar Y después va a otro lugar No, yo después Unteriormente ¿Qué? Déjeme Señor, mire No sirve ni ¿Qué quiere? No sirve ¿Sabe otro mito que voy a derrumbar? A ver A ver El hogar a línea Ah El hogar a línea ¿Quién inventó que es algo romántico? Que es algo erótico Por empezar son tres horas para aprender Cuando terminaste el prender Una mina ya se fue con otro Además La temperatura no es la adecuada ¿Qué? Se empieza Larga chispa Ah, sí, claro Se empieza Se empieza a arrebatar Se empieza a arrebatar El ambiente se seca La cruda por dentro Todo por fuera Un ambiente demasiado No hay propicio, señor Por ahí salta una chispa Y le agarra Anda a saber dónde Que se yo Poner Tiene un calzoncillo De nylon Le agarra Y sale corriendo ¿Cómo sos que sos Si son nylon No hace todo Se entra en la bañadera El baño de espuma Con tal agua Que ya está gastadita Y luego a la línea Bueno La reconquista No ha sido posible Hasta ahora Ahora no Con estas dos cosas Que han dicho No Ni el poema Ni el baño A ver Un modo seguro De lograr el estado De ánimo adecuado En tu pareja Es usando la ensería sexy Si vos te pones ¿Vos? Un tipo Y acá dice así Un boxeo No, no En ensería sexy De mina Con la portaliga De todo Con la portaliga Con esa pata peluda Con esa pata peluda Chueca De jugador de fobal Y los bocasines Que no se los sacó Los bocasines Acá Bueno Y regardé ¿Por qué no? Eh, recomenzamos Nuestra historia erótica Loca Y hace esos ruidos Los bocasines En el pasillo Mientras se llena La bañadera No, no La lencería Ojo con la lencería erótica Porque le tiene que quedar Muy bien Si no, tampoco Eso para las películas No funciona nada De lo de las películas ¿A quién le llama a usted La lencería erótica? La lencería erótica ¿Usted, por ejemplo Masculina, dice usted? ¿Masculina hay también? Sí, claro Sí De leopardo ¿Usted? Pero a usted le parece erótico Un tipo con un calzoncillo de leopardo A mí no Dice que tiene El leopardo debe estar sudando a mares ¿Y el elefantito? Ah, hay un elefante Sí, claro No, no Pero el calzoncillo Buenas tardes Buenas tardes, sí Que hablaron de calzoncillos de leopardo Imitación de leopardo Me imagino Porque yo soy de Greenpeace Tenemos todo tipo de lencería Para el hombre de hoy ¿El hombre de hoy? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que mi novia cambia de tipo todas las noches Si yo soy el hombre de hoy Pero no sé si mañana Cómo me gusta eso ¿Qué quiere llevar, señor? Mire, de aquí ¿Usted es el ayudante? Estamos, sí Ah, que está El señor es el que prueba las prendas Ah, el modelo No viene la foto de la puerta ¿Es usted? La foto soy yo Sí, sí Parecía el comodín de los Naipo de Victoria No, no Está trucada Sí, hay mucho foto show Sí, claro Pero bueno, sí ¿Usted puede llevarse este leopardo? En la gama ¿En la gama? No, en la gama Ah ¿Qué pasa? Tiene tigres Cebra Cebra Pero todo de animales Eso es de animales ¿Y qué? Todo erotiza a las personas Absolutamente Ah, bueno Se sienten salvajes Se sienten salvajes Claro ¿Y qué tiene así otra? Bien salvaje Bien casi Feroz Y cebado Y bueno Directamente El calzoncillo de Adán Con una hoja de parra No, no Pero estamos hablando De animales feroces Que yo sepa Una parra jamás se comió a nadie No O el modelo Tarzán Si usted quiere ¿Cuál es el hermano más feroz de la selva? El tigre Bueno De piel de tigre Ah, usted es muy feroz No Pero me gustaría aparentarlo No, pero escúcheme Usted con esa actitud así Ponga derecha la espalda primero Porque si usted se pone tigre Póngaselo a ver cómo le queda Y me queda un poco Y se me cae Y sí Ah Le diste un número más No se lo suba hasta el ombligo Me quedo con un hilo No, no, no Va a quedar No, no Parece Pedro Picapiedra Pero no sé si ahí Me llega muy alto Sí Le tiro muy alto, ¿no? Me llega hasta las axilas Sí Y si se lo baja Le queda como una pollera Claro ¿Por qué no le das el demonio? Mira, mire, algo cómico Así con el personaje de Disney Ah, algo así Que onda el perro Pluto Eso es res erótico, ¿sabes? Trále, trále el calzón del Pluto Mire, acá está Tiene las orejitas al costado No Mejor voy a llevar para mi novia Yo voy a usar mi calzoncillo clásico Ajá Mi calzoncillo de casado Blanco, de almidón Almedonado, quiero decir Sí Con raza Y dígame aquí Usted sabe que en la casa del pervertido Tenemos servicios Sí, sí Yo las quiero disfrazar Claro No, es así Ah, si yo las quiero disfrazar para Usted imagínese, claro Sí, sí, sí Pelo menos pensar que es otra No, señores Pensar en alguna instancia de Lo mismo Sí, lo mismo Lo mismo que estamos hablando Sí No es la ciambrería No, es la casa del pervertido La casa del pervertido Que van a vender Pero si abrimos la puerta Que está detrás de mi socio Ahí tenemos Cosas inimaginables ¿Y de qué la podría disfrazar, por ejemplo? Por ejemplo, de enfermera Es muy erótico Que usted piensa en enfermera cuando Pero mire esta enfermera como se viste Sí, pero lo bueno es la mina, no la profesión ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué? Vino a disfrazar De todas las películas pornográficas que al kilo Aparece una enfermera siempre Y porque a la enfermera le dan inyección Le hace sana sana Mira que he estado en muchos hospitales Tanto donando sangre Haciéndome análisis Y las enfermeras nunca me dijeron ¿Quiere pasar al fondo que tengo algo para mostrarle? Nunca me dijeron ¿Pero usted no fantaseaba con esa posibilidad? Sí, porque en todas las películas pornográficas Ya le digo al kilo todos los días Porque me gané un premio ¿Ah, sí? Y me saqué en una rifa del mismo ¿Del videoclub? Del videoclub Me saqué un año gratis de pornografía Y entonces... Y no lo va a desperdiciar Claro Pero sí, la enfermera por ahí Hay enfermeras que se expresan así Le dicen Dale, papi, vení No, bueno, no La enfermera no Es que hospital vas Para mí lo que me gusta Lo que me gusta es las odalisca ¿Ah, tenés? Ah, sí, sí Yo siempre iba a un restaurante odalisca Sí, una Un restaurante odalisca Que pusieron cerca de mi casa Yo vivo lejos Y pusieron un restaurante medio Yo medio odalisca Ah Sí ¿Y dónde ponían el dinero después? Se pone el billet Sí, pero... Todo mal Porque... Primero, el tipo No era ni árbol ni nada ¿Y qué era? Era el mismo dueño Antes que... Había un almacén ahí Sí El tipo cerró el almacén Y pusieron odalisca Pizzería odalisca No, pero ¿cómo pizzería? Venden pizza Y entre la mesa Van una odalisca Que yo Pero es la hermana del tipo No, señor No, la pizza no es árabe Con una malla ¿Qué enteriza? No, de dos piezas, pero... Ah Dos piezas baña y cocina Una malla toda grandota, qué sé yo Pero mueve el abdomen como las odalisca ¿Qué va a mover? Y trae la plata que... No hay más, no hay dónde ponérsela ¿Vas a hacer la danza de los siete velos? Sí, con el siete de oro en la mano La danza de siete velos No, bueno, en ese caso... No pasa ahí Bueno, le ponemos ahí Sí, pero eso no tiene nada ni de árabe Tiene la ropa muy apretada Tan apretada que no le caben los billetes Pero escúcheme ¿Y usted quiere vestir a su amigo de odalisca con esta experiencia? No suena la noticia Por eso digo que no, no, no sé cómo es ¿Vale la odalisca verdadera? No, la odalisca verdadera es la que... Ponete el traje de vos así de mostrás Sí, pero yo no sé si los movimientos... De porra, más o menos Ponete el otro Ponete el otro A ver Miren No me saco los zapatos o estoy resfriado ¿No? Pero usted imagina... Miren, le queda pintado Miren lo que se hace ¿Qué tul? ¿Qué tul? Miren lo que se hace Esa babucha transparente Miren qué caída Te hubiera dejado el box en puente La tela, miren qué caída ¿Eso con una caída? No, sino cómo cae la tela con... ¿Dónde quiere que le ponga los billetes? Bueno Tiene ahí un bolisito Porque yo se los voy a poner en un lugar y había un papelito que decía te amo Eso quedó de un cliente anterior Eso sí Es que te... Bueno, evidentemente Último A ver Tampoco Esto, nada ¿Le sería sexy? No ¿Y entonces? Dice Planificar un picnic en alguna parte con una hermosa vista al atardecer Es increíblemente romántico Dice Una botella de vino Pan Uvas y queso Olvídese Fracaso eso También es interesante la idea de un picnic de noche para mirar las estrellas juntos Ninguna cosa Tendido sobre una manta No Aquella mantita pampa que para una fiesta me diste Pero esa es una idea genial Genial, genial ¿Dónde lo podemos hacer? ¿De noche o de cosa? De noche, de noche acá en Buenos Aires No Sobre una manta Mirando las estrellas Pero si no ve las estrellas ¿En qué plaza puede ser? El planetario Ah, claro El planetario No, señor No, señor Pasa que pasan los autos Hay que llevar para una botella de vino Sí ¿Qué más? Un pan ¿Uvas? ¿Las uvas para qué? No sé Porque es erótico, Lula La uva es erótica Sí Sobre todo cuando escupe la semilla Va a tener razón Incluso para decir Mirá, mirá como escupe la semilla No, eso Y queso, queso también Sí No, señor Eso es una sándwich Y abre el vino, sándwich Viene al planetario Ah, y uno le dice frases como Observa la grandiosidad del universo Y la pequeñidad del ser humano Gorda Si ahí no se aprecia nada Que lo digas tú, dice la media Dándose vuelta y tapándose con la manta Tomiéndose el sándwich abajo de las cobijas Claro, y vienen los Están los patitos en el lago No, es que ese es el error, señor La escena romántica Esa que se creyó también de las películas Tampoco es propicia para el amor El rocío de la noche Es molesto En el atardecer, que dice el atardecer Hay mosquitos Bueno, tú también No, no, señor No importa Cuando uno está verdaderamente enamorado Le digo porque yo estoy verdaderamente enamorado Sí No como usted Pero usted tiene que reconquistar No se olvide No importa Yo estoy tan enamorado Que me doy asco ahora Y voy a hacer cosas muy románticas Todo el tiempo ¿Cómo se hace usted? Ahora mismo que ahora es A las dos de la mañana Le voy a tocar el timbre Y le voy a cantar Por el portero eléctrico La samba del indio poeta Que me la saqué Ya me aprendí los acordes Pero eso no es romántico, señor No, no le va a gustar No, es conclórico No En ese sentido tiene razón Pero no le va a agradar ¿No le va a qué? No le va a agradar a ella Es bueno, entonces Usted lo tiene que reconquistar Piense en lo que a ella le gusta Y le gustan otros tipos, por ejemplo Y llévele a otro tipo Pero tú no le va a agradar Pruebe con eso Pruebe con eso ¿Cómo que puede funcionar? Me encantó esa respuesta Es verdadera Eso termina con toda la discusión ¿Qué le gusta a su novia? Otro tipo le gusta El chau Extraordinario Vos vas a un consejero sentimental Dice, mirá Mi novia No, no sé cómo voy Me quiere dejar Pero bueno ¿Qué le gusta a su novia? ¿Qué le gusta a otro? Extraordinario Y ya está Y ya está Dice, vaya así ¿Por qué no es? Por ejemplo, el psicoanalista Sí ¿Por qué? Ante un caso imposible Porque le dice Bueno, tómasela Porque se muere de hambre Ah, pero tendría que decirte En algún momento ¿No es cierto? Vos decís Bueno, mire Yo estoy aquí Pero quiero esto Y resulta que a la noche Tengo pesadillas A la mañana me levanto Tocan el timbre Me pongo en guardia Qué sé yo Me pasa de todo Sí Tengo manías persecutor Y el tipo Le dice Bueno, la verdad Tómesela No, no Tómesela No Tómesela Porque Usted está de gusto Dice Aquí va a estar 20 años Hablando de su vieja De su viejo Y va a estar igual de loco No, ¿sabe lo que le puede decir? Usted puede sublimar Anda Entonces Todo eso que le pasa Usted lo puede sublimar Por ejemplo Escuchando noticias Ah Entonces Todo lo malo Que le pasa en su vida Usted imagina Estar en un noticiero Que es ajeno Casi A la que usted Es como pensar en algo agradable Sí Bueno, adelante Escuche Rascame porque me pica Es nuestra habitual sección Destinada al cuidado de las uñas Nos llaman Sí, está muy bien Nos llaman muchas personas Diciendo Ay, ay, ay Tengo las uñas muy blandas O muy duras O muy negras O muy sucias Pero básicamente El principal problema Es La insolvencia De ciertas uñas Para producir Un rascado Satisfactorio Claro, la uña Realmente se trata De personas Que tienen Urticaria Si me permite la expresión Sí, lo que pasa Que la uña No puede estar Ni muy corta Porque no rasca Usted rasca Con las yemas Ni muy larga Porque te arranca la carne Bueno Te arranca la carne Señor Y hay gente Hay gente Lo quiero decir Ahora que estamos solos Que se rasca de vicio Sí, porque cuando uno Empieza a rascar a otro Por ejemplo Arriba Abajo Al ladio Al otro No le pica Señor Tiene picazón mental Me explicó Rolón Es verdad Que es como una No sé qué Además Una adicción A que te rasquen Sí, sí Y eso no tiene límite Hasta el sangrado No Tiene límite No, no Hay tipos que se vuelven Directamente locos Si tienen Si es que son pudientes Dos o tres personas Que los rascan Más, más, más Más, más Quiero que me rasque Qué sé yo Uno empieza ¿Sabes cómo se da cuenta? Que uno se está volviendo adicto Uno empieza a rascarse Contra las paredes Cuando ve una pared como esa Por ejemplo Está llena de bajorrelieves O de altos relieves Empieza a rascarse La espalda así Yo se lo estoy diciendo Porque yo también Es adicto Sí, yo Yo Fue adicto Al rascado Decir Que fui a rascados anónimos Sí Existe una asociación Claro, claro Son gente que se está rascando Todo el día Y que Al final Es atendida Es tratada Aparte es peligroso Es rascada también Ahora lo que Perdón Y después lo dejo hablar usted El que va Me explicaron ahí Los muchachos Vos cuando Al final te curás No te podés rascar más Claro Porque te rascás una vez Y ya te agarra otra vez Sí, sí, sí No podés rascar Pero dice Ni una vez se rasque Ni por casualidad Nada de que Ni que le pique Ni que le pique No, usted no pique Espere Me dice el médico O el tipo de ahí Sí Que ya se le pasa solo Tiene que pensar en otra cosa Sí Piense por ejemplo No sé En otra cosa No en rascarse Pero no hay otra cosa Para el que tiene esa adicción No hay otra cosa que rascarse Todo lo asocia con rascarse Por ejemplo Dígame una cosa Piense por ejemplo En Ushuaia Qué lindo sería Rascarse contra Las coníferas No, no Le digo El método De la gente Que está en recuperación Es día a día No puede pensar A largos plazos No Hoy no me rasqué Muy bien Mañana Ahora Muy bien Y por qué uno tiene picazones Tenemos aquí al doctor Patricio Coso Sí Experto en picores Me han dicho El equipo de producción Sí, sí, por supuesto Que picazones de dos clases ¿Dos clases sociales? No, dos clases Las verdaderas y las imaginarias Doctor Es verdad Y venimos a verlo No era un programa ¿A usted cuál le pica? ¿La verdadera? Éramos dos amigos Que veníamos a verlo a usted Para que nos curara ¿Al señor le pica la verdadera Y al señor la imaginaria? No sabemos Es que no sabemos distinguir Si es real o no Ahora, por ejemplo ¿A usted le pica algo? Ahora Sí, sí, sí Me pica, sí, sí ¿Podría decir qué? No Porque Es una picazón semoviente Me va picando por distintos lugares Se me escapa Yo me rasco y la picazón se escapa Espalda arriba Pasillo adelante Yo voy persiguiendo la picazón Y la picazón va siempre delante de mi mano Retrocedo Trato de acorralarla con la otra mano Y la picazón me salta a la frente Y demota que cuando llego a rascarme Ya no está allí la picazón Y el resultado melancólico Es que siempre me rasco donde no me pica, doctor Bueno, es un caso de picazón imaginaria Discúlpeme Ah, entonces vos la tenés real, doctor No, no, bueno La mía entonces es real A este le pica de verdad A este le pica en serio A este le pasa lo siguiente Cuando yo estoy Perdón, son amigos, vinieron juntos ustedes Sí, venimos juntos Nos hicimos amigos justamente en Rascados Anónimos ¿Te acordás? Hace 4 o 5 años que vamos a Rascados Anónimos Pero se han rascado entre ustedes En alguna ocasión al principio Cuando no estábamos todavía en el tratamiento A mí me pasa algo que yo, por ejemplo Hago muchas actividades manuales Soy muy bueno ¿Es artesano? No, señor No, no exactamente Muy diestro en todo lo que es arreglos caseros, hogareños Ah, mire Reparación del auto Muy bien Él a mí me arregló Disculpá, porque vos no lo vas a decir Disculpá que te juntee Vos no lo vas a decir No me gusta decirlo Por tu modestia Sí, no me gusta Salía un pajarito que a determinada hora A todas las horas La hora exacta ¿No? Sí Y se metió otra vez para adentro ¿No? Y cuando estaba la chica afuera Hacía buen tiempo Sí Cuando salía el tipo Hacía mal tiempo Yo ya le empecé a creer al reloj Y a veces salía la chica afuera Y caían rayos Y centellas Y empezó a funcionar mal el reloj ¿Y ese lo arregló? Si lo llevé al señor A veces salían los tres juntos La tipa Era un lío Un lío era Y ahora me anda fenomenal Directamente lo que hizo Le sacó todo Le sacó el cucú Le sacó la chica El tipo Y ahora Desarmé todas las piezas Sobre la mesa Sí Las puse una a una En benzina Lo volví a armar Aceitando los correspondientes Mecanismos Y anduvo perfecto ¿Ok? Está bien señor Está muy bien ¿Sabes qué? Yo tengo un almacén Sí Y cuando se me rompa Hay un huevo ¿No es cierto? Pascual Le reparo los huevos Él me arregla los huevos ¿Pero los huevos tienen arreglo? Por supuesto Los huevos rajados El huevo está en la ausencia El huevo está El huevo es una sustancia ¿De acuerdo? Sí, no sé Y tiene un envase De yeso Muy finito Que se puede quebrar Ah, el huevo Es lo de adentro Claro Claro Es basado al vacío Lo de afuera es porque Usted no va a andar con todo eso En la mano Yo creí que el huevo Era un todo No, no Y es cuando se rajan Le pasa un enduido Enduido le pongo Enduido plástico blanco A veces hacemos Salimos a la calle Y encaramos a cualquier transeúnte Y le preguntamos Le presentamos un huevo sano Y otro huevo Arreglado por el señor Mire todos los huevos Le decimos al principio ¿Cuál de los dos está sano? Primero buenas tardes Porque de golpe Hay gente que lo toma mal Y digo Adivinen cuál está rajado En realidad Me dice este El suyo El tipo Y no aciertan A mí me pasa algo Pero con el enduido No le queda muy pesado El huevo El tema es este ¿Cómo viene el tema El rascado a todo esto? Claro Porque cuando yo estoy Con las piezas Por ejemplo Del reloj Le pica Me pica la nariz Me pica la nariz O cuando tengo Las manos engrasadas Estoy arreglando el auto Mientras pica la nariz ¿Sabe por qué es eso? No sé Que justo en el momento Que no me puedo rajar Alguien está hablando de usted Eso es cierto Es la envidia Todo es la envidia Para mí todo es la envidia Nosotros conocíamos Ahí en la Rascados Anónimos Un cirujano Un profesional de primera línea Unas operaciones Sanguías A cabeza abierta Hacía cirugía Pero es un peligro Que un cirujano Se arrasque Disculpe Se tuvo que retirar Por ahí tenía un cerebro En la mano Porque le picaba Le picaba El tipo Le sacaba el cerebro A uno Mientras estaba soplando La cavidad craneana Para limpiar todo Una vez que le sacase el cerebro Por lo menos Para que pasara Un cepillito Algo en la que estás Pero es que hay pelusa Esto me lo explicaba Este muchacho A mí Y me explicaba El tipo Me decía No, yo saqué el cerebro A uno Lo tenía acá en la mano Estaba soplando la cabeza Y ahí le entraba Un picador Y ahí le entró a picar Y la argué La argué el cerebro Me empecé a rascar Y el tipo Cuando lo armé El tipo Se olvidaba la cosa Se embocaba una Se olvidaba todo Y parece que un enfermero Le contó Dice ¿Sabes por qué quedó así usted? A usted le digo Porque el doctor El doctor fulano Este muchacho Se quiso rascar Bueno, lo llevaron preso Este muchacho Y sí Cuando le pusieron las esposas Desesperado Porque no se podía Le picaban justo la espalda Bueno, pero Así que a este muchacho Le pasa lo mismo Yo no sé si es real O psicológico Porque cómo puede ser Que cuando estoy trabajando Tengo las manos ocupadas Me pica la nariz Porque usted lleva Toda la tensión a la mano La sangre Manda su cerebro Manda demasiada sangre ahí Y deja por ejemplo La nariz con menos sangre Comprende Entonces le pica la nariz Se me pone pálida la nariz En el momento ese Como pierde sanguíneidad La nariz Me queda como un cartílago muerto Pero ustedes quieren Quieren superar este trauma O quieren que No, vinimos acá A tomar café con leche con usted Vinimos a consultarlo Porque queremos salir Mire, yo le voy a contar una cosa Que no se la tendría que contar ¿No? No se la tendría que contar Bueno, pero Fue este hombre, vamos Ahí en Rascados Anónimos Habría mucha pena O sea, esto es verdad La verdad que Un tema lindo para conversar Salí, salí Con el tema también Uno a veces Uno es pícaro Porque decía Ay, me pica acá ¿Me rascás? Y siempre como estamos En el mismo curso Por ahí no habían llegado todavía ¿Quién se va a negar? Ah, sí, vení que te rasco Vení más arriba Más abajo Eh, qué sé yo Eh, había una señora Casada Sí, sí, me acuerdo Pero Casada, pero Pero rascadora Un cuerpo cultural Dice, yo vino acá Porque mi marido Dice, ya ni me rasca Dice Y entramos Bueno Yo tuve un romance Con esta mujer Una Por el tema Por el tema del rascado El tema del rascado Naturalmente lo eligió a él Porque a mí me tenía que rascar la nariz Solamente y Claro Claro, él resultó más interesante Eso Y caímos en los brazos del uno del otro Y bueno Nos juntamos todas las noches A amarnos y a burlarnos del marido Sí, sí A burlarnos del marido Esto no lo tendríamos que contar No Pero bueno Porque el señor Pero bueno Está el señor El doctor es muy Es muy qué No, es reservado Ah, reservado Usted por su profesión No puede contar Lo que yo le dije No, por supuesto Bueno Este Y ahí estaba con esa mujer Casualmente Ella me contó que el marido Era médico también Sí, sí, sí Sí, sí Pero médico insensible Todo el tiempo dedicado Guardias Noches enteras En las clínicas Bueno, lo que hace todo médico Incluso ella me dijo Sin darle importancia a ella Cuidando la profesión Y descuidando lo más importante que tenía Y ella me dijo Mira, no vayas a creer Me dejó una noche Mientras me rascaba Dice No vayas a creer Que yo soy el único de mis amantes Tengo Ah, tenía varios Sí Con legión No, no, bueno Merecía 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 ¿Por qué merecía? Fenomenal El cuerpo Un cuerpo Un cuerpo ordinario Y casada con un imbécil Sí No, bueno Ella decía Me acuerdo cuando Ella lo nombraba Mi marido decía Y escupía Sí, sí Y bueno Pero estos son Y a ella le picaba también Estaba en la asociación A ella no le picaba Dijo que Después confesó que había venido Nada más Que le gustaba Por el rascado Le gustaba Ah, rascando más ¿Y qué día se reunían ahí? ¿Qué día? Aquí íbamos Martes y jueves Martes y jueves Ah, martes y jueves Sí, sí A partir de las 20.30 Hasta Bueno, él se quedaba Hasta Yo me iba a las 21.30 Pero Ah, y usted se quedaba Y le acompañaba a ella A la casa O La acompañaba hasta la esquina Sí, sí Yo la dejaba en la esquina Y nos parábamos un rato Contra un árbol Ahí a rascarnos Y después ella se iba ¿Usted era el que se rascaba la espalda En el paraíso? ¿En el paraíso de la esquina? Digo, en el árbol ¿Cómo es paraíso? ¿Qué esquina? ¿Cómo sabe usted De qué estoy hablando? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué me queda? Usted no habrá sido rascado Por mi mujer, ¿no? Pero ¿Quién está hablando de su mujer? ¿De qué calle? ¿Usted qué calle? Momento Voy a hablar con mi compañero Sí, sí Momento Quedate tranquilo La posibilidad es una de un millón Que justo va a ser el mismo árbol que estabas vos No, no puede ser Hay millones de personas en el mundo No puede ser Tranquilo y no pierdas la carga No digo nada Yo niego todo Niego todo Todo A partir de Perdón Una cosa que no tiene nada que ver Estábamos hablando del tema nuestro No Sí, sí No está bien Estamos hablando que yo andaba con su mujer No, no, no Pero ¿cómo? Callate Perdón, ¿dónde vive usted, doctor? Porque esto es el consultorio Sí Yo vivo ahí en la calle de Fray Luis Beltrán La cortada, ¿vió? Voy a hablar Voy a hablar con mi compañero Era ahí Vos solo pasabas por esa esquina Pasan miles de personas Miles de personas Pasan por esa esquina Y no pasa nadie Si es una cortada Y no por eso andan con su mujer ¿Qué me está queriendo decir? No, ¿usted qué me está queriendo decir? Ah, yo no Mejor dicho ¿Usted qué me quiere decir? No, nada Yo me pensé que usted Nega todo Un momento Nega todo No soy yo No es usted quién ¿Quién no es usted? No soy nadie No soy nadie Con razón mi mujer decía Que los martes y jueves Salía con unas amigas Sí, pero Un momentito ¿Puedo hablar con el doctor? Sí, sí ¿Y yo me tengo que retirar ahora? Eh, sí Sí, bueno Habrá una cosa íntima con el doctor Imagínate Con el doctor en un Bueno, me suena extraño, pero ¿Sabes quién es el que andaba con su mujer, doctor? ¿Quién era? Este muchacho que vino conmigo Usted sabe que me parece reconocerlo Era un cuerpo deforme El que yo vi en Entre Sombras Una figura casi Monstruosa No, no, no crea Este A lo mejor incluso le puede haber parecido Ahora le parece monstruoso Pero a lo mejor Usted cuando lo vio Le pudo haber parecido Rubio, de ojos celestes No, no, no Yo lo vi Así, deforme Pero bueno Así que, mire Yo no No le vamos a decir Que yo lo delaté Eh, miren Disculpeme ¿Puedo volver? Aguardo un momentito, por favor Un momento, un segundo Por favor, amigo Me estás sacando fotos Amigo, querido Escúcheme Sí Yo por mi carácter profesional Soy un tipo de pocas pulgas No me pica nada Y a su amigote Lo liquido en dos minutos Sí, por favor Mátenlo enseguida Pero, ¿sabe qué? Eh, le voy a recomendar una cosa, doctor No le dé tiempo a que él se defienda Ni, ni argumenten Ni le echen la culpa a otro Especialmente Mmm Porque él enseguida Lo primero que hace siempre Ahora fue fulano No, no, no Usted Ni le diga nada Salga y mátenlo, doctor Bueno, no sé si tanto Mátenlo, doctor Mátenlo Mátenlo Andá con su mujer No, eso sí Eso es que me cae mal Realmente Claro, a mí también Digo, no, yo no tengo nada que ver A ver, deforme Sí ¿Me llamaban? Sí El doctor te llamaba Yo no sé Yo estuve contándole una cosa íntima Así que te pica la nariz Un dolor íntimo que tengo Muy bien, muy bien Te pica la nariz de las mentiras que decís Me rajo todo el tiempo ¿Vos rascabas a mi mujer? Mátenlo, doctor ¿Quién es? ¿Cómo se llama su mujer? Normita La amante de él ¿Qué le dije, doctor? ¿Qué? Que me iba a echar la culpa a mí Es verdad, él me dijo eso No, yo no le dije nada, ¿eh? ¿Cómo que no? Él me dijo que usted me iba a echar la culpa enseguida ¿Cómo era tu nombre? En algún punto puedo sospechar de mi amigo que me delató ¿Me puedo hablar un segundo con el doctor Azolás? Sí, permiso Voy a salir a la puerta Sí, un segundito Es el peor amigo que tuve en mi vida Lo más, el traidor más grande Yo no sé cómo hace 10 años que soy amigo de él ¿Y usted para qué le arregla el reloj? El reloj, no solo el reloj Le arreglo todo Si es un desastre Se la pasa andando con mujeres Todo el tiempo Entre ellas o la suya Ahora escúcheme A mí realmente mi mujer no me interesa Perdón Que voy a llamar a él ¿Puedo entrar? Sí, es el momento justo de entrar ¿Qué sucede? Bueno, así que... ¿No lo mató? No Vamos a negociar Sí, negociemos Porque la verdad que esto se puede arreglar en un minuto ¿Qué cosa? Es de todo este problema que hubo Somos tres caballeros Somos tres caballeros Ahí está, somos tres caballeros Muy bien Entonces, está todo admitido Está todo admitido Está todo aclarado Muy bien Todo admitido ¿Usted se va a ir con Normita? ¿Yo? Sí ¿Me voy a ir con Normita? Sí, sí, sí Normita Está todo aclarado Quedarse tranquilo Sí, sí, sí Ya asumí lo que está todo negociado Bueno, bueno Asumí lo que está negociado Sí, gracias, sí, gracias No, no ¿Vio que era él? No No Era él Pero Ahora, justamente para disimular Me la entrega a mí Muy bien Pero quiero aclararle una cosa Normita es víctima de un De un hechizo ¿Usted es médico y cree en los hechizos? No soy médico Ya me parecía ¿Y en qué consiste ese hechizo? Doctor Normita rasca y rasca a los que le pica algo Dígamelo a mí Pero hay una picazón Que ella no puede saciar Que no puede calmar Cuando encuentre esa picazón En el cuerpo de un hombre Ella se convertirá En un monstruo ¿Otro más aparte de mí? Peor Imagínelo, peor Bueno, tampoco me trata así Pero no entendí Perdón, no entendí el hechizo Cuando usted Sí Hasta ahí entendí A usted que le pica todo En ese carácter móvil De picazón Sí, 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 sí Entonces ella lo rasca Y lo rasca Y lo rasca Pero hay una picazón ¿Una picazón o un lugar? Una picazón Un carácter de picazón Que ella con su rascadura No puede saciar En ese instante Ella se convertirá En lo que verdaderamente es También ella me rascó De arriba abajo Y sigue ahí Así ¿Qué se va a convertir? En un reloj Cucú ¿Y por qué no traemos A su señora esposa Hacemos que nos rasque Por todas partes Y nos aseguramos De que no se convierta En un reloj Cucú? Muy bien Pero si a alguien Le sigue picando algo Sigo sin entender Padecerá Padecerá de por vida Porque ella transformada En reloj Cucú Lo seguirá usted A mí eso no me pica nada Hace años Un momentito Que hablar con mi amigo Un momentito Que hablar con mi compañero Está loco este tipo Está loco Pretende embarrar la cancha No le creamos nada Porque además Si seguimos por ese camino No vamos a llegar a ningún lado Aparte viene mirada de loco Empezó a desvariarse Empezó a decir cosas Que son incomprensibles ¿Por qué no hacemos Lo que habíamos planeado En la esquina? Si es cierto Que en la esquina planeamos Una consulta al médico O matarlo Sí Asaltarlo Mira Góza Me conocí Soy un monstruo Tuve una mutación genética Puedo destruir cualquier cosa Tengo una fuerza Sobrenatural en las manos Ya se lo digo Es un asalto esto ¿Qué va a ser un asalto? Escúcheme ¿A usted no le picaba algo? Cuentos Todas Una Mistificación ¿Se acuerda Como hicimos al principio Del programa? Igual Pero en vez de hacerlo Con ese muchacho Lo hicimos con usted ahora Pero Como no tenemos revólveres Él es un monstruo Yo soy un monstruo Ya se habrá dado cuenta Sí Pero usted es un monstruo Que no le hace nada Cuando yo golpeo así Se convierte en un ser Poderosísimo Con guerra Y se lo come Así que si no Me comí un perro A la vuelta Estábamos con el señor Me comí un perro Con mi propia mano Si con mi propia boca Los destrozé ¿Pero usted se cree Que un hombre de ciencia Como yo Me voy a creer ese cuento? ¿Sabe cómo me dice a mí? ¿Cómo le dicen? Monster Porque a veces viajo al exterior Soy un monstruo Soy un monstruo Conviértase Vamos Máteme Máteme de una vez Un momento Voy a hablar con mi compañero ¿Qué hacemos? Lo mato Si querés ¿No viste lo que me duró Lo que yo era alemán? Un minuto y medio Me lo comí Pero vos sos un monstruo ¿Realmente? Yo creo que sí Bueno ¿No nos vas a dar el dinero? No Muy bien Monster Sí Cáchalo Pero gratis Lo tengo que matar Cáchalo Ahora puede ser Disculpe Un último deseo Antes de morir Uy Mirá que ya se convirtió Sí, lo veo Sí, sí Mire, mire Último deseo tiene No me rasca acá Monster Rásquelo Cucú 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 El cucú ha indicado La 1.30 de la mañana Ay, qué desgraciada soy Nuestra habitual sección Destinada A la mujer en apuros ¿Cuántas veces, amigas, nos vemos en apuros? ¿Cuántas? Muchas Apuros de toda índole Problemas de los que quizá no podemos salir Sí Y aquí tenemos Preparado por nuestro equipo de producción Unos simpáticos trucos Para sortear el apuro de usted Para salir de apuros Por ejemplo, señora Se le suben las bermudas ¿Cómo se le suben las bermudas? A mí se me bajan ¿Cómo hacen para subirse? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es? Explíquemelo porque no entiendo Cómo se le puede subir Porque si usted tiene la bermuda Estrich Sí O sea, estrecha Y las piernas un poco jamonas Claro, se le va cediendo Subiendo, subiendo, subiendo Y se le hace una tanguita casi Cuidado, pero cómo Claro, usted tiene las piernas gruesas Y no sé Se le estrangula toda la... Se le estrangula arriba Y le queda como una calza Como de un paje Sí, nunca falta Un juglar Sí, claro Que le falta Que hace el gorrito con cabeles Bueno, usted, señora Haga lo que le vamos a decir a continuación Es que pongase pesas Exactamente Ah, mire usted Se ve que a él le pasa lo mismo Sí Coloque en el ruedo Una tuerquita o bolita De acero Estas pequeñas plomadas Estos consejos, ¿no? Evitarán los apuros e incomodidades Y también se pueden aplicar a los ruedos de vestidos Faldas de gasa Pero no puede caminar Es muy pesado todo Y se pone tuerca, tornillo Sí Como 20 o 25 kilos Como los jockeys Que dan ventaja De ese modo No, pero está muy bien Porque... Pero disculpe, me va haciendo ruido Yo uso en los calzoncillos ¿Se pone pesas? Me pongo pesas en los calzoncillos Me pongo bolitas ¿Bolitas de acero? Sí, en los calzoncillos Claro, porque cuando uno se pone el pantalón Claro Se sube El calzoncillo sube todo arrugado Para arriba Después se saca el pantalón En una situación Sí Que quiere ser sugestiva Un pantoneón Y en el teto hay una cosa arrugada Dice, momento Eh... Y usted se presenta con las plomadas Sí Cayendo a pique ahí Mirá, mirá estas bolitas de acero Dice vos Que me he colgado del ruedo del calzoncillo Y la mina se enamora para siempre No por ocho meses Ni por diez Bueno, ese es un problema que teníamos Y que ya hemos solucionado Si se le rompe el lápiz labial ¡Ay! ¡Qué desgraciada soy! Se me rompió el lápiz labial justo hoy A mí me pasa todo, etc. Con el dedo, señora A ver, señora Dice no Pero con qué fuerza se pintan los labios Porque hay que romper el lápiz labial Está nerviosa Usted porque se pintan los labios De una forma No tenés que morderlo, loca No No es para jugar Bien, dice Vuelva a unirlo ¿Cómo lo voy a unir? Y póngalo en el freezer O congelador Por unos minutos Y volverá a soldarse Claro, bueno El mismo La misma Mazapán Que está hecho Ah, es de Mazapán Sí Pero Escúcheme Se me rompe en una fiesta ¿Qué hago? Me entro a un bar Y digo ¿Me puede poner esto en heladera Durante una media horita? Mucho cuidado con eso Porque vio cuando usted se pone Un helado de agua Sacado recién del palito Y se le queda pegado Se puede quedar pegado a la lengua Gente que se ha quedado sin lengua Sin lengua Empezó a tirar La desesperación Claro A tirar A tirar incluso A algún comedido Que se espere Que yo le ayudo Tiran y tiran y arrancan la lengua Y no el helado Y bueno Con el rouge El lápiz labial Le puede pasar lo mismo Usted se empieza a pintar Y se le queda pegado Se queda pegado De puro frío que estaba Hemos contado aquí Que en Rusia Hay personas que tienen Por costumbre Lamer O hacer que los amigos Pasen su lengua Por los postes Del alumbrado público Metálicos Y hace tanto frío en Rusia Que si tocas con la lengua Esos postes Se te queda la lengua pegada Y sí Hielo seco Y un chiste ruso Es sacar la lengua Y te pone la cara Contra el fierro Pero usted dice Por ejemplo No sé quién En San Petersburgo Hay gente pegada A los postes Sí Todas las noches Bien La policía Al amanecer Anda con una pava Echándole agua caliente En la lengua De los mamados Que Que por hacer una gracia O algo Lamen los postes Del alumbrado público Es un horror Es un horror San Petersburgo Por eso Es lindo Pero Ah Yo te la regalo Bueno Bueno No importa Dice La pasta dentífrica O dentrífica Como nos gusta decir aquí ¿Usted tiene Dientrés? No señor No Puede Reemplazarse En caso de urgencia ¿Con qué? Con bicarbonato De sodio No me imagino Un caso de urgencia O sí Me lo imagino También suavizante Para ropa No ¿Qué? ¿Cómo? O crema enjuague Para el cabello Para el cabello Pero señor O sea cualquier cosa Haga sebuche Con cualquier cosa Evidentemente ¿Qué? Para el cabello Para el cabello Usted mete Un puñadito De jabón luxe En la boca Sí la verdad Que el jabón De lo más sano Y se hace buche Claro Más sano mismo Que la propia Pasta dentrífica Porque yo escuché Decir por ahí Personas que trabajan En fábrica De pasta dentrífica Que le ponen Cualquier cosa ¿Me puedo decir Con qué está hecha La pasta dentrífica? No No me quisieron decir Con yeso No señor Es yeso y agua Yeso fresco Y uno lo que Hace ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Yeso Ah ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Está hecha con Con flúor Y minerales Que favorecen Por ejemplo El yeso Le sacan Cuando hay demoliciones Van los fabricantes De dentrífico Y compran el yeso Ponen en agua Se hace una pasta Y lo meten adentro Un pomo ahí Después le ponen Un poco de menta Y después le escriben Arriba Ay que te hará No sé qué Y vos te metés El yeso ahí Aparte le digo una cosa Es La pasta Es como una especie De tela esmeril Es pasta de pulir Claro Con los años Es pasta de pulir León No me deja Es pasta de pulir Y con los años Se te va yendo El esmalte Que todas tenemos Todos y todas Tenemos En los dientes Ahora Dígame En las dientes Un gran cuidado Un gran cuidado Con los dentífricos En las dientas Con los dentífricos Y con esos Esos recursos Como el bicarbonato Y todo eso ¿Por qué? ¿Por qué? Malamente corrosivo Y muchas veces Lo que es En favor de los dientes Es el detrimento Es el detrimento De las encías Claro La encía blanda Usted tiene Los dientes Maravillosos Uno tiene Los dientes duros Y la encía blanda Esto es cierto No es una contradicción ¿En qué país vivimos? ¿Dónde va a encajarse Esos dientes lustrosos Y blancos Que tiene Si no tiene encía? No, parte de la encía Se entra a retraer Va para arriba Va para arriba Y para arriba Y hay un momento Que la tenés acá en la nuca Le va dejando Los dientes sueltos Casi colgando Sí, prácticamente Primero usted empieza A ver la raíz Sí El diente Después ve un poco de raíz Sí Después casi nada Sí Y entonces El diente pegado Al hueso del maxilar No queda más encía No queda encía De la calavera Sí, sin encía Incluso el doctor Barragán Te pone una especie De pasta colorada Pero cómo Un reemplazo de encía Como chicle Una coloración Un chicle así Y te la pasa Después te sopla Para que se seque Y dice No, por lo menos Haga un poco de bandera La famosa En vez de dientes postizos Son encías postizas Porque hay gente Que se queda sin encía Sí, pero cuidado Que no le hagan la encía larga Porque le queda todo encía Le tapa Sí, hay gente que tiene Ya de posible Sí Como los dientes encarnados Sí Tiene poquito diente Tiene muy poquito diente Y ya viene la encía Como carne Claro Después no hay dónde Encajar el diente No, claro Después de enseguida Usted está comiendo algo Y enseguida llega la encía Claro Eso es Tiene la masticada Que no puede Ni una milanesa Puede partir No, aparte El cepillo de dientes Que tiene que usar No es el mismo Que normal Cada uno Tiene que tener Buenas tardes Buenas tardes Venimos a comprar Cada uno de nosotros El mismo cepillo de dientes Elegir Sí, doctor En toda la variedad Porque tiene ese guardapolvo blanco Como todos los que dicen Cosas sobre el cepillo de dientes Sí, y acá está mi matrícula Mire Ahora ¿Usted lo quiere suave? Tengo una ocasión, doctor Digo, para cada mañana Y cada noche Yo soy la esposa Sí ¿Cómo le va, señora? Porque me pareció Me trató como un hombre Reciente Creí que era un amigo Del señor No, no Soy la esposa ¿No se dio cuenta? Es mi señora esposa Y a veces nos gusta suave Y a veces intenso ¿No se dio cuenta? Me corté el pelo por eso Me corté el pelo Claro A lo garzón A lo garzón Virginia Luque parezco Y es como un ¿Pero qué le pasa? Como un flog Bueno ¿Usted no sería de nosotros Que venimos simplemente A comprar cepillos de dientes? Claro, se está burlando No a ser de Asmeray ¿Cuántas lavadas tiene Por día, por jornada? ¿Cuántas enjuagadas? Sí ¿Cuántas veces se da? ¿Los dientes? Dice usted Mi marido Los dientes, la boca No los sábados Cada dos o tres días No, señora Tiene que tener Dos o tres Lavadas por día Usted tiene que reclamarle eso Hacerle acordar al señor Y usted también a su señora Pero me saca todo el gusto De la comida Claro Me van a quedar finitos Como cinco de queso Los dientes Me van a quedar sin dientes De tanto darle No, no No se le gasta Al revés Se va a quedar sin dientes Si no se lava No, señor No, me parece que usted Nosotros Por el gusto Venderme el dentrífico ¿No es cierto? No, aquí vendemos cepillos Somos todos cepillos Ajá Entonces Usted puede elegir Las cerdas como las quiera Las cerdas Yo ya la elegí Acabo de presentársela No, las cerdas del cepillo Le estoy diciendo Mi señora tiene nombre A todos Sí Porque hay Una cerda para los dientes Sí, para cada gusto Sí, sí Siempre hay un roto Para un descosido Hay cerdas suaves Hay cerdas fuertes Para la encilla Para los dientes Mire, discúlpeme Yo estoy muy interesado En lo que se llama Cepillo eléctrico Ah, es espectacular Nos dijeron en Estados Unidos Se usa muchísimo Sí Si tiene un uso responsable ¿Cómo? ¿Cómo responsable? ¿Qué están sugeriendo? Somos Que estamos casados Hace 20 años No, señor Está bien Nosotros Digo Esas cosas ¿Sabe cuando nos casamos? No se nos pasan por la cabeza En 1982 Bueno, lo felicito, señora Pero aquí vinieron a comprar En la iglesia de San Antonio de Palma Sí Todavía me acuerdo Ella tenía Un traje, te acordás Una cola muy larga Cinco metros de cola Le tuvieron que levantar seis pibes Claro Y este Después se paró en la puerta Y la cola llegaba hasta el cordón de la barra Y justo paró un camión El camión El sodero En el medio de la cola Y yo tenía que avanzar Me estaba pegando a él Sí, sí Y el cura le decía Que hacía así, ¿no? Vení 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 Hacía fuerza Y me dice No puedo La rueda justo en la cola De Vestido rosa Sí ¿Rosa? ¿Y por qué no se casó de blanco? Es un tema privado No, no, no No, digo como la mayoría Nosotros vinimos a comprar Un cepillo de dientes, ¿no? No a contarle A ventilarle una vida Se casó en el año 82 En San Antonio de Pagos Yo no le pregunté No fue mi primer novio ¿De acuerdo? Fue el segundo El primero fue el sodero Ahora en esa ocasión Discúlpeme Pero se habrán lavado los dientes ¿Cuándo cambió de novio? Cuando se casó De la noche anterior La noche anterior Nosotros le dimos mucha importancia A la noche de bodas ¿No es cierto? Fue espectacular Bueno, señor No, no No me acuerdo No me acuerdo si era el Sheraton No era el Sheraton O el ciclón de la calle Córdoba Era el ciclón de la calle Córdoba Bueno, no me interesan esos detalles Discúlpeme, señor La calidad de amigos que tiene mi marido Ah, sí Yo soy rico en amigos ¿Usted cultiva la amistad? Ah, sí, sí Cultivo una rosa blanca En julio Como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Ah, muy bien Los amigos lo acompañaron a él Hasta el hotel Y entraron en la habitación ¿Y se quedaron? No, se fueron Ah, no, entraron Bueno, dice hasta acá Lo depositaron Lo traían en Andas Porque tomó el vino Esa noche Sí, tomé el vino Esa noche, ¿te acordás? Sí, sí Yo no Bueno, está bien Pero ustedes quieren elegir un cepillo eléctrico ¿Y para qué vinimos? No, porque me está contando el casamiento Pero eléctrico 2400 Llegó a 2400 Espera, si no le había dicho 2000 No importa, pero ya me Ya sabía que me iba a... Tiene un motor de mocho Un motor de ciclomotor tiene Bueno, se utiliza Ahora este cepillo se está utilizando para hacer motos Para revolver el café con leche No, señor Y después le queda todo sucio Porque le hace como espuma, ¿no es cierto? Usted termina de darse los dientes Y después lo lleva en el desayuno Repete el cepillo ahí Usted hace toda una cosa espumosa No, esto usted tiene que mantener la higiene además del cepillo No solo de los dientes Sino del cepillo Ah, sí, sí, eso sí Porque hay gente Discúlpeme, ¿no? Pero yo me he puesto a pensar mucho en ese tema Gente que, por ejemplo, utiliza los cepillos para teñir los zapatos de la musa No, señor Es un cepillo en desuso cuando ya no lo usan Claro, ella, lo digo por ella Que una vez teñó Ella tiene nombre, ¿sabías que ella tiene nombre? ¿Cómo te llamás? Ella 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 finge Ella finge Y se puso a teñir unos zapatos de gamusa que tenía Que ya estaban todos más sucios que desteñidos Estaban arratonados Y yo vengo tranquilamente a ver los dientes Porque ella no usó el cepillo de ella Usé el mío Y lo tiñó todo en él Me pongo, me lavo los dientes Y abro un poco la boca así para ver si me quedó bien Negro lo dientes Todos los dientes negros Digo, no hay caso, ya voy a tener que ir al dentista Porque ya por más que me los cepillo están siempre negros Y ahí me miré el cepillo y me di cuenta Pero bueno, ahí todo ¿Qué pasa? Dice ella, viene con los zapatos de gamusa, reluciente Era lo único reluciente que tenía Bueno, señor Pero vio cuando uno tiene zapatos recién teñidos Se da cuenta de que los pantalones son un asco Sí, sí, lo mismo cuando pinta una pared y le falta la otra y así Claro, bueno, pero ese no es el tema de la conversación Ahora, usted distúpeme El tema de los cepillos Sí, pero no son los cepillos, señora ¿Me los va a vender o me va a seguir indagando acerca de mi vida? Hace media hora que estamos acá A ver, ¿qué hago que no hago con el cepillo? No importa, yo le pagué, señor No hay un cepillo Cepillo es mío y yo hago lo que quieras Todavía no me pago nada Todavía no me pago nada Para elegir el cepillo correcto es necesario indagar un poco en los hábitos de la persona que lo utiliza No vinimos a hablar de la vida privada Porque yo dije a ustedes, no, no en la vida privada Yo tengo los hábitos, vinimos a comprar Nada más, señor, ¿qué tiene que le importar? Ustedes piensan mucho en los dientes, pero usted sabe que ahora los nuevos cepillos De un lado trae las cerdas Y del otro El chancho No Trae una especie de textura Limpia lengua Limpia lengua Para el nene cuando se zafa Ustedes las malas palabras que dice Sí, las malas palabras que dice El otro día le encajé una patada Delante de la gente, lo que dijo Que le recontre y no ladre, no sé qué Le dijo a uno No, señor, la lengua ¿Sabe dónde lo aprende? En el jardín de infantes Ahí es lo peor Yo fui el otro día a quejarme a la maestra Yo no quise ir porque le agarraba de los pelos Sí, le dije No puede ser ¿Qué le dijo? Las palabras que Malas palabras que aprende aquí este niño ¿Y cómo sabe que le aprende ahí? Ay, sí, es verdad Sí, sí, sí Me dice la maestra Yo la presencié, la conversación fue muy interesante Sí, sí, sí ¿Qué fue interesante? ¿Cómo terminó? Pero, y le digo Ustedes al final son malos docentes Dice Muy bien Y vuelve a su hermana lo embarazco Me dice la mena No, señor Esto es para limpiar la lengua La lengua Si usted no la tiene limpia Todos los restos de comida se alojan en la lengua No se aloja Aloja Aloja, aloja Los pequeños corpúsculos de lo que usted diga Ah, yo no como eso, señor Yo le como todo lo de un bife Acá en la lengua Cásame el corpúsculo, no me lo dé Por más que sea un restaurante chino Si yo ahora mismo le mirara su lengua con un microscopio Sí Encontraría Ni si hay ilusiones que le voy a dejar que me mire la lengua Y menos con un microscopio Restos alimenticios Restos Que quedan ahí alojados No, pero no puede ser En todo caso serán bacterias Pero no tanto como un resto alimenticio No le va a quedar en la lengua que es un fideo No, usted sabe que la lengua Aparte le digo una cosa, Rubén Se llama Rubén No tiene por qué saber muchas más cosas Se llama Rubén, ¿de acuerdo? Está bien, señora ¿Por qué esos modos? No, porque se meten en cosas que no le incumben ¿Tan bonitas y esos modos? Ah, tan bonitas y me trató como un hombre hace un rato Rubén Sirve un vaso de agua fresca De la heladera Fría Cuando termina de comer Se hace un buche Y se limpia toda la bolsa Hasta el último resto No, pero Un rato largo Si hay gente Igual yo hago señas Como que sigan hablando Y mientras me hago Me hago un buche A lo sumo Hago gestos De asentimiento Pero le conviene caliente ¿Qué? ¿Cómo? No agua fría de la heladera No Ya mismo se calienta El agua de tanto ir y venir Se tiene que hacer Buches de agua caliente Y después es necesario frotar la lengua con el limpialengua Pero en la mesa no va a frotar la lengua ¿Y el limpialengua dónde está? No tengo limpialengua En el reverso del cepillo No, los cepillos que tengo son viejos en el reverso No, son lisitos No hay nada No, pero esto es que le vendo yo Porque la lengua es un Es casi un órgano Sí, es que ha dado el caso Que Que se Se peina Prácticamente Ajá Porque Se peina Sí, sí Usted pruebe Si se frota hacia un lado con el limpialengua Hacia un lado al otro Europa Y allá su frente es tambor Hacia un lado Le queda como más blanca Y hacia el otro más rojo O sea, quiere decir Como contrapelo, ¿tiene? Tiene como ¿Y usted para dónde Para dónde la Para dónde se la pega Yo me hago raya al medio Ah Me parecía Sí, para un lado y para el otro ¿Y hay algún gel que yo pueda usar? Claro, porque yo lo que vi En la televisión Es que la lengua Tiene como órganos Que son, sí, justamente Los papiros No, papilas Las papilas, señora Papilas Que detectan Sí, el señor dijo que te quedan Restos de alimentos Por ejemplo, papillas No Las papilas Detecan los sabores Por ejemplo, si es agrio Si es amargo Es verdad que dijimos aquí Que en la punta dulce En el medio salado Y en el fondo amargo Sí Son sensores nerviosos Conectados al cerebro Que a usted le indican Dulce Salado Rico Somos No somos nada, ¿no? Ni siquiera En el sabor Podemos Bueno, vamos a llevar los cepillos Entonces Bueno, bueno Dime uno Dime uno Me convenció Toma uno para los dos Uno que diga tú Y otro yo Bueno, ¿quién lleva tú? Ella ¿Tú? ¿Tú llevas el tú? Sí, sí Ah, yo Claro Bueno Bueno Bueno, entonces Este Yo es para usted Sin embargo Ahora que pienso Cuando tú te lavas los dientes Y no Siempre en general En nuestra relación Tú siempre has pensado Que tú eras yo Sí Eso es lo que estaba pensando Entonces usé yo Yo uso yo La maestra Es muy importante En el cepillo La agarradera También me lo dijo La maestra Porque usted necesita ¿Dónde Meter, digamos El dedo pulgar? ¿Cómo el dedo pulgar? ¿Qué pulgar? Y sostener Me compro un cepillo Y me voy a limpiar Con el dedo pulgar No, señor Que lo sostiene Como una especie De freno Bueno, señor ¿No va a vender los cepillos? No, hace media hora Que estamos acá ¿Qué pasa? ¿No los quiere vender? No, lo que le quería comentar Que no me quedo En stock cepillo de dientes No, este tipo es un tarado Están en falta Se me terminó ¿Y por qué no lo dijo En el primer momento? Estamos ¿Sabe qué? Yo era el muchacho De aquel camión Cuando usted se casó ¿En serio? El sodero Sí ¿Y por qué está Siendo el auto ahí? De camión ¿No quería que me case? No quería ¿Quería que se suspendiera El casamiento? Sí Y me gustaba mirarte Mirarte en la nuca Le prohíbo que toque A mi mujer Por debajo del vestido Punto Pausa Provincia Seguros Presenta este tramo ¿Qué tramo? Este Ese, ese En la venganza Esa la tarjeta La mujer es poco menos Que un ser humano Es nuestra habitual sexo ¿Eh? Fórico Y bueno Tenemos aquí Una serie de monografías Dedicadas a la mujer A la mujer argentina Más que nada ¿Pero por qué a la mujer argentina? Porque es la que más se parece El ser humano De todas las mujeres No, no, porque es la que escucha Es la que escucha Bueno A ver Reglas para mujeres aerobistas Porque nos llaman muchas amas de casa Y nos dicen Ay Estoy corriendo Sí, cómo me gustaría correr Pero no sé No sé cómo se empieza a correr Y bueno Se inclina el cuerpo hacia adelante Y adelanta una pierna A este movimiento le llamaremos paso Sí Sí ¿Eh? Y después Después la pierna que quedó atrás La pasa adelante de la primera O sea, dos pasos A este movimiento le llamaremos paso también Otro paso Después sumando paso al paso Tendremos lo que llama la carrera Y así Bueno, pero no Si anda pensando en largarse a correr Señora, ¿eh? ¿Cómo le va, señora? Sí, la vez Para mejorar su estado físico Va a tener que correr mucho Claro Va a tener que ir por lo menos hasta el Canadá Es bueno que tenga en cuenta los consejos de un experto en la materia Y aquí nuestro equipo de producción ha preparado un decálogo de la mujer aerobista Con quince o veinte consejos ¿Y el experto quién es? Claro Esto le servirá para comenzar una carrera con el pie derecho ¿Qué cosa le servirá? Nada, pero me causa gracia Mejor dicho, acá dice en el libreto Risa Claro Primero No corra si tiene más de treinta años, señora No camine usted No corra, no corra, no corra, señora Porque no es necesario Claro ¿Quién la va a perseguir? ¿Quién la va a perseguir? A esta altura Claro Ah, no, dice Si tiene más de treinta años Y no se ha controlado previamente con el médico ¿No se ha que con el médico? No se ha controlado Ah, controlado Claro, porque hay gente que no se controla con el médico Va y se pone como loca Ay, doctor, doctor Me fascinan los hombres con uniformes Con el estetoscopio colgando, dice Claro Me pone loca, dice Tampoco si es obesa, no corra O si tiene enfermedades cardíacas o lo sospecha ¿Qué sospecha? Que tiene enfermedades cardíacas Sí, o que es gorda Eh... En todos esos casos, no corra No corra Después Es fundamental invertir en un buen calzado 200 pesos Y encima después no adelgaza Evite el uso de zapatillas para paddles Para paddles, dijo el japonés Para tenis o básquet ¿Por qué? Es que es distinta, hay una zapatilla distinta para cada... Eso es un curro de los zapateros Sí, de que se broma No, hay diferencia hay entre una zapatilla para tenis y otra para badminton Y no, pero hay diferencia, Alejandro Por ejemplo, usted sabe que los botines de fútbol tienen tapones Sí, de fútbol puede ser... Pero no, pero no, sí Depende del deporte tienen alguna especificidad Bueno, yo pasé toda mi niñísima adolescencia con las zapatillas pampero Pero sí, o la flecha Jugaba cualquier cosa Más o menos lo mismo que ahora Sí Y ahora esas que vienen que son altísimas Parecen unos tractores, las zapatillas Ah, bueno, sí, lo saben Tipos que fabrican eso nunca jugarán al fútbol Sí Ponen la punta para levantar la pelota Punta muy redonda Y te encaja abajo Sí La pelota, sí Encaja abajo el pie Sí, sí Están más o menos a 10 centímetros de alto Esa es una porquería Sí, sí, no la puede levantar ni loco Calzá 38 parece que calzá a 45 Sí, sí Yo voy a buscar zapatillas Digo, no tiene zapatillas esas que había antes Una zapatilla para meter el pie y caminar Entra en calor Otra vez, señora Con el médico ¿Qué tal? Evitará lesiones y rendirá mucho más, señora Enfríe sus músculos estirándolo suavemente Antes de tomar su ducha Post actividad física Mirá que bien que se escribe ahora Tome su ducha post actividad física Sí, no se arroñó si ya me sudaba Claro Pero qué bien dicho, eh Antes de tomar su ducha Post actividad física ¿Le gustó? Esto es muy de traducciones mexicanas No el post actividad física Le voy a decir qué cosa El uso del posesivo En cosas que no necesariamente implican una posesión Su ducha Estoy tomando mi ducha No estoy tomando mi ducha Estoy tomando una ducha No hay Una relación muy clara de posesión En todo caso hay una relación de uso Pero no de posesión Estoy tomando Está tomando su desayuno Está tomando el desayuno Claro Como su desayuno ¿Y su medicación? ¿Eh? Eso podría llegar a ser Pero Porque más personalizado Claro Su La medicación sería igual No me gusta Tomar su ducha Y su ducha No es mía Bien Sea moderada señora En sus esfuerzos Bueno, hay gente que sale a correr Sí, se esfuerza mucho y después Se esfuerza mucho Yo, por ejemplo ¿Ah, sí? Usted cuando corre, corre Ah Así usted es de mucha voluntad No, pero a mí me gusta ponerme como ejemplo No bien Se larga El pensamiento Se larga un tema a la mesa Y yo me pongo como ejemplo Usted dice yo, por ejemplo Claro Es Como hablábamos el otro día con un amigo La tendencia El efecto que ha hecho sobre el pensamiento Como si hubiera necesidad De De meterle al pensamiento más rémora de la que ya tiene Digo El efecto que ha hecho sobre el pensamiento El individualismo creciente de los últimos años Cuando usted escucha la televisión, Rolón O ve la televisión si es que tiene todavía peor suerte Hay un debate Entonces, tema general El tema es general ¿Eh? Por ejemplo Los ovnis No, sí, está bien Los ovnis ¿Eh? O el universo Un tema Pero más general que el universo No debe haber Entonces, piensa un tipo Bueno ¿Cómo comenzó el universo? Bueno Hay una teoría Que es la teoría del Big Bang Y a mí me parece Yo, por ejemplo El otro día Parece que los Teoría general Parece que los astros Tienden a alejarse uno del otro Yo, por ejemplo El otro día Sí, sí, sí Miré para arriba Miré para arriba y vi que Bueno A mí, por ejemplo ¿A usted no le gusta que se use? Eh, yo no soy moderado en el esfuerzo Ajá Usted se esfuerza así Ah Ilimitadamente El control Yo tengo dos velocidades Miré Nada Y muchísimo Muchísimo Yo voy de la santidad absoluta Al desenfreno más loco Sin término medio Sí, sí No corro Yo no corro No hago aerobismo No hago nada Ajá Pero un día Salí corriendo Y no paré hasta el tigre Así soy yo ¿Eh? Correr a alguien Claro Si me pongo a nadar Tengo que llegar hasta el África Claro Y si no No corro Yo sé Porque además Yo les quiero ganar a todos ¿Me entiendes? Ah No voy a Palermo a correr Una persona muy competitiva ¡Eh, je, je, je! ¿Qué? Se le estaba escapando a uno ¿Por qué? ¿A dónde vas? Pero que Disculpe Usted ve por ejemplo Gente que está trotando Alrededor del lago de Palermo Y usted ya se pone en competencia Sin vestirle Ah, yo los paso, los paso Claro ¿Y los mira? Y los miro de ¡Eh, je, 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 le hago Y voy Y les corro Una vez que los paso Empiezo a correr para atrás mirándolo Ah, compadrito Los espera, los espera Les corro 10, 15, paso para atrás Y después me lo doy vuelta Tenemos a muchos flacos Le dicen Como el fútbol Como si galopas Ah, pero es provocador usted también Ustedes sigan escuchando música Ahí en el Walmart Y siempre quiero alcanzar a otros Siempre hay alguno adelante Es lo que tiene el mundo El mundo y el fútbol tiene eso Siempre hay que clasificarse para otra cosa que viene después Yo los equipos de fútbol Que siempre están luchando una clasificación Sí, sí señor, sí señor Un ascenso Claro, que no importa más, por ejemplo Clasificarse para el Mundial, que es el futuro Que ganar la Copa América, que es el presente Total, quién le da importancia Pero por qué se hizo Usted nunca se puso a pensar por qué Porque siempre es así Siempre es así El técnico, entre dos cosas Elegirá, no la más importante Elegirá la que dure más Claro, la más lejana ¿Por qué? Para quedarse, hombre Pero claro Para que el revés Esté lo más lejano posible Sí, claro Bueno Pero De todos modos Hay todo un pensamiento Clasificatorio Instalado en la sociedad ¿Eh? Donde el hombre no quiere ganar ninguna carrera Quiere clasificarse Si quiere no perderlas No quiere ser campeón El tipo que El mediocre que se postula desde los medios Digo Esta frase puede ser equivoca El mediocre que se postula desde los medios Quiere decir Que los medios nos instan A una segura mediocridad No nos instan a elegir la excelencia No A no sacar un 3 No importa si sacamos un 9 A no quedar afuera del mundial A zafar ¿Eh? A no quedar afuera del mundial Una vez que entramos al mundial salimos decimotercero Sí Es cuando hay que realmente que ganar Con el mundial no te clasificas para nada Sí Pero estamos a las 40 el más Pero estamos a las 40 A estar en las 40 el más Y eso se traslada a la sociedad Nadie quiere ganar nada Todos quieren entrar ahí Yo así estoy bien Así yo decimos esto voy a tratar Sí Pero bueno Yo no estoy Bueno pero no es un caso No no Usted va corriendo ahora incluso No no discúlpeme ¿Por qué se detuvo? Para hablar esto Me detuve para hablar con este Que me empezó a preguntar no sé qué cosa Y no puedo parar Siempre quiero más 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 ¿Sí? Ajá Pero Es insaciable No No cuando corres eso ¿Cuándo? Siempre Siempre quiero ganarlo Bueno pero escúcheme Porque yo leo mucho las revistas Y todos esos tipos dicen Yo no quiero perder ni a la bolita Ah sí A mí antes yo era una persona Normal A mí que me importaba Ganar a la bolita Pero cuando vi que todas las figuras De la sociedad Lo primero que dicen es eso Yo no quiero perder ni a la bolita Me pareció que ganar la bolita Era Se puso a jugar a la bolita Es importante Tener que jugar a la bolita ¿Y con quién juego a la bolita? Claro Pero este Yo de todos esos tipos Que dicen que no quieren perder a la bolita Son los que ganan A la bolita Un vuelo de bolita Claro Bueno Y entonces el médico me prohibió a mí Dice Usted no haga Aerobismo A pesar de Claro Estar comprobado Usted tiene un corazón de atleta ¿Por qué hay un corazón de atleta? No No Piede atleta tiene No, no Ah, algo así No, no Corazón de atleta Piede atleta me dijo Si no me rechazaron en la pileta Por pie de atleta Tiene corazón de atleta Negra y chata que tenía entre los dedos de las patas Me rechazó el médico Sí Hicieron una revisación ahí Que le miraron en pie de atleta Eso es pie de atleta Claro Ese Porque usted lo tiene agrandado ¿No? También me dijo el médico No, no Pero le digo En serio El atleta lo tiene agrandado El atleta sí El corazón Sí, sí Le late más No sé cómo es Y le late O le late menos No me acuerdo cómo es No sé Pero lo tiene más grande Con un latido ya Tenés para todo el día Bombea El atleta Te bombea Cuando bombea Usted Un solo bombazo Sí Y ya olvide Como para que tenga Sí, como para que tenga Sí Andate cuando quiera A usted le bombea mucho Una vez por día Ah, bueno Pero cuando le bombea Pero una señora bombeada Este, el corazón bombea Y ya ahí Con eso tiene para todo el día Se enteran todos los vecinos Se enteran todos los vecinos Se enteran todos los vecinos ¡Bum! Se eche ahí está el negro Quedando vuelto Se está bombeando al negro Qué bárbaro, ¿no? Pero usted tenga cuidado Porque mire que si Si lo echas Ya está Ya no empezás a alarmar No, no Pero mira Yo vivía tranquilo hasta ahora No, no De buscar a Quinta Pata Al gato No, buscarse la voz Pero Este El tema es el siguiente Mire Mire que si se le agranda mucho Es peligroso para la salud ¿Eh? ¿Y qué? Se te puede escapar Se te puede salir No, pero es malo Tenerlo muy grande así Por el corazón Porque Este Empieza a funcionar mal El músculo cardíaco Vos Porque es envidioso Porque lo tenés chiquito El mío Tiene que bombear muchas veces No, no es como el suyo Pero Pero en serio Porque hay Digamos Hay una medida Más o menos A mí me dijo El médico Que el corazón Más o menos Medio kilo ¿Medio kilo? Médico goloso ¿Qué? Pero está ¿Qué ha comprobado? ¿Eso se lo han sacado Algunos? No, pero él ¿Por qué lo opera Del corazón? ¿Vio? Ah, usted va Un cirujano Sí, un médico ¿Cómo es? Un cirujano Cardiólogo Cardiólogo Ah, cardiólogo Doctor Miragaya Doctor Miragaya Sí ¿Qué mira? Miragaya, Miragaya Del hospital Fiorito ¿Y cómo es? ¿Y quién le dijo de empezar? Opera, opera del corazón Todo el tiempo Porque tú a veces me viene Me sale Demuestra el corazón No, no, no Un día lo fui a buscar a la casa Salió con todas las manos sangrentadas Limpiándose acá en los fondillos Dice Uy, discúlpeme, Roberto ¿Roberto por qué? A mí me llamaba Roberto Me conoce desde el chico Y... Te decían Roberto Por un vecino Claro Y... Que estoy justo operando Un tipo acá ¿Y tal y hoy La tendencia Me traperaba? Sí, yo me entendió Agarraba así Con el cojo Disculpe Pero ¿y cómo operan la casa? Eh, porque él tiene... Un quirófano Tiene un quirófano Un audífono en la casa No, un quirófano Un quirófano ¿Sabe por qué? Porque se ve que los sanatorios Si no se quedan con toda la guita Claro, él me dijo Los sanatorios Yo, por ejemplo Yo cobro Ponele 300 pesos Una operación Sí Eh, 300 pesos Una carie Y entonces me los queda El tipo de sanatorio Lo único que hace Es poner la pieza Claro Y aparte... Hay una pieza ahí La baldean con la caroina Una pieza, no Y te cobran un ojo de la cara Y te cobran el material descartable No, no Por una jeringa Yo tengo una jeringa Del año 36 Y me dice Ah, si supiera lo asfestoso que... No, pero discúlpeme Pero usted vio el lugar Donde él opera O sea, ¿cómo es el grado De higiene Y de asepsia Del quirófano? Y mientras no opera Debe estar limpio Claro Cuando él no opera Está limpito Incluso tiene una carpetita ahí Claro Carpetita Un almanaque Sí De una gomería Unas menas Que están bien No, pero escúcheme O sea, el lugar es... Digamos, reúne las condiciones necesarias Para un quirófano Usted dice a ver si cada tanto va Ese que desinfecta No, no, no ¡No! ¡Ocho de la cucaracha! Y ese... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Una cucaracha en el quirófano Imagínese Se está operando Por ahí le aparece una cucaracha Se le mete adentro de... De las heridas El tipo Sí Por ahí te cierran Con la cucaracha adentro Sí ¿Y cómo va a pasar? Ay, vos te sentís que te pica El doctor me pica ¿Y dónde le pica? Ahí me pica desparejo Me voy a rascar Y ya se fue a patrolar Me pasó, tipo Sí Me dijo a mí El medici Yo antes no echaba Yo ahora de desratizo Sí Descucarachizo Todo acá Porque un día se me contó Desinsecto Claro, operó un tipo No me acuerdo de qué Del estómago, creo También del estómago operaba, ¿eh? Él operaba más o menos de cualquier cosa Una vez que allá, ¿qué abrimos? Claro Dice, ¿qué le parece? Y le saco acá una usherita que tiene Sí Sí, sí, sí Service completo Claro Y se le metió una cucaracha en el estómago al tipo Opa Al paciente De las que andaban por ahí ¿Ves que andaban por ahí? El tipo, mucha bolilla no le daba Cuando había una cucaracha Se la pisaba Claro Pero Se ve que Mientras él se dio vuelta Sí Vino la cucaracha Se le zampó El paciente dormido Ni la sintió Adentro Ah El tipo agarró, cerró ¿Y qué va a andar escarbando? Ya que va a andar escarbando Ya una vez que operaste, operaste Ya lo demás es vicio Claro Como los demás es vicio Pero ¿y qué va a escarbado y sale una cucaracha? Porque le saco otra cosa Por el tipo Y bueno, muy bien El tipo se fue Y al otro día viene Y dice Doctor, mire, me pica por adentro Como si una cosa me caminara Y dice ¿Qué será? ¿Qué puede ser? Por ahí un día que la sentía por arriba Otro día que la sentía por abajo Otro día por adelante Otro día por atrás Ya había tocado una bastante quieta Pero yo como son las cucarachas que son Animales nómades Sí, claro Y lo peor que a la noche aparecen Ya, a la noche De día nada Dice, de noche Dice, cuando abro la boca Dice, no se mueve Sí Y bueno Le hicieron Una tomografía computada Eso Tomografía Con los rayos Sí Para verlo por dentro Claro Y dice, uh, mire Dice Si ahora no Dice, ahora no Claro, mire ¿Qué tengo? Mire, dice Úlceras que se muevan Úlceras con patas Lo no vi nunca No, no ¿Qué hizo un mea culpa? ¿Eh? El médico Asumió la responsabilidad No, no, no Era una cucaracha Que tenía el tipo Bueno, no Pero dijo Yo se la dejé adentro Sí, dijo Sí, qué sé yo No, el tipo dijo Son cosas que pasan Un riesgo médico No, qué riesgo médico Me viene con riesgo quirúrgico eso Se le puede meter una cucaracha Como... No, no Un intrahospitalario Eso es Eso se llama negligencia No, cucaracha Cucaracha La negligencia no se mueve así Bueno, en total Le metieron Una manguera en la boca Con humo ¿Vio? De esa del gamezano El gamezano Y rellenaron la cocina de humo Echale la culpa al gamezano Claro, la cucaracha Después ni se acordó Quedó un poco intoxicadito Sí, se recuperó el tipo Pero... Más o menos Después le quedó la idea Sí Le quedó la idea Y le quedó un poco de ojo Pero decímeme Usted sabrá usted que es psicópata Psicólogo Que es psicópata La idea duele más que... Que la herida Que el órgano Seguro, la representación Sí, sí Yo era cosa Claro, pues le queda La representación psíquica inconsciente Claro ¿Que vos te acordás Que te dolía y te duele? ¿Cómo es eso? No, no A veces usted Ni se acuerda que se está acordando Porque es un mecanismo Inconsciente Claro, claro Usted se está acordando Pero no lo sabe Claro, claro Se siente que algo le duele, ¿no? No, no No, no ¿Nunca le pasó sentir Que algo le dolía a usted? Sí, sí Cuando me duelen Sí Cuando me duele algo Yo generalmente siento Que algo me duele Ah Es que loco, ¿no? No, lo que es la psicología Sí Bueno, pero Discúlpeme Usted se fue por las ramas ¿Cómo era el tema este? ¿El medio kilo? ¿El qué? ¿Qué rama? ¿El medio kilo? Ah, el corazón pesa medio kilo Bueno, pero estábamos Con la señora esta aerovista Sí, con la gorda Dice No se abrigue en exceso Ah, está mal eso De abrigarse para transpirar más Claro Sí A mí me gustaba ponerme Sí, a usted se le envolvía A su diario Todo, a usted le pasaba todo Sí, a mí siempre me pasa todo ¿Qué se ponía usted? Un sobre todo Salía Pero incómodo Salía en verano Con sobre todo Incómodo Para transpirar bien Incómodo para correr, ¿no? Para mover las piernas Incómodo para correr, sí Porque a veces me lo pisaba Claro Este ¿También? Y No, porque no sirve esto de transpirar Ah, no sirve No, porque Usted piensa que perderá peso ¿Y qué? Y solo elimina líquido, Stronati Y después toma Y sales minerales Que se recuperan en la siguiente ingestión Y bueno, pero Y no ingestís No, no, sí Si te deshidratás Si no, te vas a tomar No ingestís No ingestís y listo No puede dejar de ingestir ¿Cómo se dice? ¿Eh? No ingerís Ah Ah, cuando lo tuteás ¿Cómo la ingestión? Sí Lo estás tuteando vos La ingesta Si no, no ingiere Ah Digiere Es como Sí Ingere Es como el verbo digerir Ah, claro O decir A ver El subjuntivo de decir Es digiere Sí Bueno, dele Dele usted Ah No hay que ponerse sobre todo No Es inútil transpirar cuando Sí Cuando sobre todo es corto Sí Trase su plan de actividad Basándose en su aptitud mental y física Ah, no entiendo Corre por el comedor La guarda Seleccione lugares blandos para correr Ah ¿Cómo lugares blandos? La panza de su esposo, por ejemplo No Ciénagas Ciénagas, la arena Arenas movedillas Lugar blando No, la arena Porque es difícil Endurecer El cemento El cemento El empedrado Y los pisos duros ¿Cómo los pisos duros? Que voy a correr por lo blando Y que está mal Por el césped Por el césped Está bien correr por el césped Por un buen césped El césped no es blando Y blando Bueno, discúlpeme Blando para mí es correr arriba de almohadones O de colchones Ah, bueno Una pista de colchones No, pero no es bueno Una pista de flan Tatami ¿Eh? Tatami ¿Quién? ¿Quién es? ¿Una mira nueva? No Corra sobre un tatami ¿No sabe lo que es un tatami? Una cinta ¿Tatami? No ¿No sabe lo que es un tatami? No, no Parece algo malo Que se quiere que se le haga No, se quiere que se le haga Tatami que me gusta Algo así Tatami que no digo nada O que me hago el burro Sí O una expresión Y se hizo tatami, dijo ¿Ves? Claro Se hizo algo Tatami, papito Tatami, bien Que sonso me vengo solo ¿Qué es eso? ¿Qué? Algo chino Tatami, justamente Es una especie de acolchado ¿Vio? Sí Es como Como si fuera un almohadón Pero duro Un almohadón duro, claro Que se utiliza ¿Por qué no dice almohadón duro en lugar de tatami? No Un almohadón duro Porque no es exactamente eso Un almohadón duro no sé para qué demonios No, disculpame Es un ladrillo No Es un piso acolchado Que se utiliza para la práctica de las artes marciales Ah, el tatami Una colchoneta Claro, el tatami, justamente Yo practicaba artes marciales ¿Taiwondo? ¿Qué hacían? ¿Cómo era? No me acuerdo si era el Tai Taiwondo El Chinchón, algo así Tai Chi Chuan Eh, no, ese era un armenio, amigo mío ¿Cómo dice usted el taekwondo? Taekwondo Sí, cuidado Taekwondo, que es el wondo No haces pie Cuidado, claro Eh Taekwondo Algo así Sí No, creo que era judo O karate do Judo 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 Ah, lo que era ¿Eh? ¿Sekundo? No, todavía no Eh ¿Usted qué cinturón tenía? ¿Lo tenía marrón, no? No, tenía uno Cinturón con hebillas Que decía Alejandro Sí No, pero escúcheme ¿Qué tiene? Este Usted llegó a hacer Llegó a primer dan Segundo dan Leo dan Sí Leyó enseguida, ¿no? Pero No se diga Sí Este No, no, no Porque yo practicaba artes marciales Pero yo hacía kung fu ¿Usted no hizo kung fu? No, nosotros lo de kung fu No Les escupíamos en la cara Le teníamos bravo Eh, lo pasábamos Sí, pero al kung fu Discúlpeme Era el Mersa Los que iban al kung fu Todos Mersa eran Sí, todos los Grasa Enfrente estaban los del kung fu Este ¿Lo que dices? Sí, decía Gimnasio del kung fu Eh, Brisa del Plata Sí Brisa del Plata No, para que se va a comparar Discúlpeme Discúlpeme Pero todas las demás artes marciales Derivan del kung fu Claro Por eso le teníamos bronca Así que bueno Y yo me había comprado Todo el uniforme El blanco, ¿no? Blanco, sí, blanco ¿Usted qué hacía? ¿Tenía kimono o sabó? ¿El qué? ¿Usaba qué? Digo, según No sé ¿Me crees que hacía usted judo? Yudo, judo Ah, kimono No, no, yo le compré el guardapolvo Al de la farmacia Ferrari ¿Qué es el guardapolvo? Cuando cerró, cerró Claro, cuando cerró la farmacia Le compré No lo tiré, dice No lo tiré No lo va a tirar Le digo, me puse el guardapolvo A la farmacia Sí Le borré, decía Acá farmacia Ferrari Sí Le, se lo descosí Ajá Y ahí iba Sí, pero era resistente Porque vio que en el judo Hay muchos lances ¿Usted alguna vez hizo...? Eh, una vez Viene una mina ¿Qué? Tiene un lance Le digo No querés salir con un tipo Que sabe cuidarse ¿Por qué? Porque yo hago arte marcial Ah, ah, está bien Y la mina me dice No Pero yo el lance me lo tiré No, digo Usted Mucha toma No No, no Se cuida Se cuida Se cuida Yo Dos cervezas No, no Toma, toma El judo El judo es con toma, ¿no? Claro, el judo no es con golpes Es con toma ¿Eh? El judo no es con golpes El judo es con lance Con toma Ah, sí Una toma de... Yo tenía una Que la había metido yo ¿Cómo la he metido? Disculpeme Usted está traicionando la forma Está traicionando, este La tradición del judo Se inventa algo ¿Cómo va a inventar algo usted? ¿Qué tradición? ¿Qué se cree que vamos a plantear? Es arte milenario Pero y si te aprenden todas las tradiciones Como decís Bueno, no lo puedes bajar nunca Porque sabe lo que vas a hacer Ya la sabían todas Yo agarré Inventí una toma ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y yo lo agarraba al tipo Y le apuntaba con un bufoso Ah, qué linda toma Le decía ¿Dónde te moviste? Sí Ah, claro Lo había escondido acá abajo El cinturón Yo era cinturón morado Ah, tenía Lo tenía Lo tenía morado usted Tenía guardado el bufoso Y por ahí tipo saludaba Yo le saludaba ¿Qué hace? Este empezó Ah, qué sé yo Y el tipo donde se venía Le digo Acá te estoy apuntando Con un revolver Le digo Un japonés Así que rendiste Porque si no Y el tipo se tiraba Y salí campeón sudamericano Así con la amenaza Con el bufoso Sí, con la amenaza ¿Usted? Incluso a los jueces también Se abría Se abría el kimono Ah, los jueces Vieron Y si usted tiene ¿Qué hay? Le decía No, no Está bien, está bien Sí Y discúlpeme, ¿no? ¿Cobudo ha sido usted? ¿Cómo? Claro, Cobudo Se manejaban las armas ¿Vos? ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? ¿Vos? ¿Qué es eso? ¿Vos? ¿Quién es? ¿Qué? No, vos Utilizaba el vos El palo ¿Usted sabe usar el palo? Sí, cómo no Lo venía Hace un ratito estaba El palo jabonado Hacíamos nosotros No No, no, no El vos Es un arma El palo, ¿vio? Ah, eso Ah, con las cadenas Sí No, eso es el nunchaku Sí En el chaco ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, aquí es el chaco No un chaco Sí, es para los ladrones Sí, ¿cómo es eso? ¿Con una cadena? No, a chaco no No un chaco No, a mí no No, ese No es el tipo Ese que va en los desfiles Con el que va Reboleando el palo ¿No es ese el palo? No ¿Qué tiene que ver? Usted dice El que dirige La banda El tipo que te lo agarra De atrás No, no, no Un palo largo Más o menos Que tiene ¿Y dónde se vende? En las casas ¿Para qué sirve? A ver, explíqueme Bueno, es un arma Para comprar Una manzaloco Claro ¿Cómo una manzaloco? Claro, un palo de esos ¿Qué llevan los camioneros A traer asiento? No, no No, es más grande Con el que no un chaco Es más largo Bueno, no importa Tiene que tener Más o menos La estatura hasta su hombro Para tener Para que usted lo pueda manejar bien ¿Y dónde se compra eso? Y en las casas Que venden armas De artes marciales Ahí en la avenida Córdoba Hay una ¿Y cómo se llama? ¿Y qué quiere que le haga propaganda? Apolo se llama Por ejemplo Ah, y va mucha Apolo En Apolo vende Apolo muchas minas Sí Este ¿Y qué le dice ahí? ¿Quién es? Vos ¿Palo de colectivero? No, ¿qué palo de colectivero? No, usted puede ¿Sai? ¿Eh? ¿Sai? Tarjeta Si tiene tarjeta de crédito ¿Cómo lo va a pagar? Ah, ¿cómo lo voy a pagar? No, no, no Sai es una especie de espadita No, no, no Un palo Un palo No nos confunda Ah, bueno, el vos ¿Qué, qué sé yo? Sí Vos, usted Me parece fino de Avellaneda Sí No No, pero yo le estoy diciendo Me dice una cosa Y después me la pregunta Sí No, no, no No, no, no Lo que yo le estoy diciendo Es Las diferentes Las diferentes armas que hay Bueno, deme cualquier cosa ¿Le gusta el Shuriken? Eh, ¿cómo canta? ¿Es quién? No, Judy Garland Judy Garland Yo la ve en esa película Escavaré Ah, padre No, esa era la hija, ¿no? Esa Igual Bueno, no, este Shuriken son las estrellitas Ah O sea, que explotan Que tiran al piso Sí El chiquibum No ¿Qué chiquibum? Chiquibum Si le llegan a sartar Con un shuriken Lo quiero ver, chiquibum Este Son esas estrellitas Que usted lanza Y lo sartan al tipo Ah, pero Y si el tipo Lo tenés muy cerca No No, claro No tenés Bueno, discúlpeme Las armas En el arte marcial Son la prolongación De los brazos Uno las utiliza Cuando el brazo O la pierna No llega Cuando usted lo tiene muy cerca ¿Para qué quiere un arma? Claro ¿Para qué quiere un arma? Su arma es su cuerpo Claro, sí Tiene razón Usted tiene un Sin darse cuenta Usted Tiene un arma En su cuerpo Sí, sí Eso le decían La otra noche Dice que andaba Con el revólver En su cuerpo Usted tiene un revólver Mira lo que dice el señor Que tiene un revólver Dice Debe ser algo Algo que le hizo mal Claro Es decir Todo el cuerpo De un artista marcial Es un arma Son artistas Son artistas ¿Qué fue eso? Es un arte Artista Usted no sabe Usted no sabe Usted tenía Gabriel Rolón Artista marcial No, no Que va la tarjeta Pero usted no sabe Por ejemplo Marcial que aún cree y espera Este La utilidad que tiene la cabeza Usted no sabe ¿Por qué? Para Usted se pone a pensar No, no, no Como arma combativa Tipo lo viene a atacar Y usted le dice algunas cosas Y dice Usted Y dice El que ataca al final Sí Como dice esas cosas El de la serie El de la serie El pelado Sí, el del saco ¿Cómo era? El maestro Po Ese Kung Fu Que se empieza a acordar de cosas Sí Que lo venían a atacar Y le decía No es el tipo que golpea la puerta Sino que la puerta golpea al tipo Algo así Algo de la montaña El otro se quedaba pensando Y decía Está bien Pequeño saltamonte Saltamonte Claro ¿En qué se parece un saltamonte A tu hermana cuando va a un baile? Bueno Vamos a hacer una pausa Vamos Vamos que voy a practicar No es el primer